El Espíritu El Espíritu No, el Espíritu, cuando la que habimos está aquí? Es el Espíritu Sabe que cosas importantes analizó a los...? ... 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 Pues no. Lidia, Lidia. Explícale algo. Pues a ver, este hombre murció aquí en el 1864 y estudió lo que es en Valencia y la química ¿no? Luego fundó un instituto en el que bueno... En el 1905 abrió un instituto abrió un instituto de las puertas del laboratorio de químicas del Ebro que luego... ...es un centro de investigación de estudios químicos y luego se trasladó a Barcelona que tenía más. Pues ser importante en la historia ¿no? digo yo. Sí. Muy bueno. Ya está. Ya está. Conocido como padre Vitoria. Sí, padre Vitoria. Sí. ¿Sabes las cosas que hay que realizar a lo largo de su vida? No. Pues va a ser un... Pues va a ser un... un hombre que se va a dedicar a la... un científico que se va a dedicar a la... ¿no? ¿Se tiene idea por qué se dedicó esta calle? No. Es que me has pillado en 35 años. Voy a... y así que yo ve que... y... todos ya os saben la gente joven. Claro. Pero muy tantas... Yo qué soy yo. Yo he dicho que le escribí al mon novio que no soy. Bueno. Pues puede imaginarse que no. Esta calle. Esta calle. ¿Cómo se pasa? Están preguntando cosas. ¿Qué manera? Pero yo te he dicho que... Yo no llegué. Yo no llegué. Yo no llegué. ¿Por qué le van a dedicar a esta calle? A aquel carrer. No. No sabemos cómo quién es. Ni qué va a hacer en la vida. A todos los niños que se habrán. Si no, los chicos joven... No. 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 Yo me'n amaba, ¡ahora! No, es que... Teníamos una persona que te dio resumente. Una profesora, ella... Es la nata tutora, por eso me pregunto. Pero ella va en todo el aire, ¿eh? Ella va en casa a sopar, y se dan cosas... Yo no sé lo que yo no... Yo no sé si yo no... Yo no sé si yo no... Yo no sé si yo no sabía. ¿Qué me gusta, pero... A ver, yo no sabía. A ver, yo no sabía. Pero yo no sabía. Pero es que no sabía. No sabía. Es saber... Es saber, agregarle todo el tema de este y... Y leer, y leer... Es que leer y no saben todo. O sea, pregúntale, ¿qué podría venir? Pregúntale, ¿qué podría venir? ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Pero vos dirís que yo me feré. Vale. Ya, 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 ya. ¡Avore, nada! ¡Avore, nada! ¡Avore, tú, citad algo! Están disjuntando... ¿Qué volen saber? Un moment, digo, antes de decirme que hablado, dime Monsenhor. ¡Monsenhor! No me entiendo de bien. ¡Este chiquete, volen saber sobre el nom del carrer! ¿Tú sabes algo sobre el nom? Del Pare Vitorio. ¿Está haciendo una clase sobre eso? Sobre... Yo le digo, ¿a vore si el Cardenal se paga? No sabrá res sobre... No, de esas cosas... ¡No! Es el del Pare Vitorio. Porque le iban donar aquel nom... Sí, ¿qué va a hacer? Sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El Pare Vitorio era un cine. ¡Ah! Sí, ahí se va. ¡Ah! Sí, ahí se va. ¡Ah! El Pare Vitorio era un cine. Pero sí, yo no sé qué digo. No sabrá qué va a hacer, pero... No sabrá qué va a hacer, pero... No, pero es que... No, pero es que... Me dijo en el Pare Vitorio era un cine. No... Sí, pero eso... No sabrá qué va a hacer, pero... No, pero es que no... Yo le digo, no sé si seríamos de... No, pero... No es que no sé... No, pero no sabrá qué va a hacer. Lo he dicho en el Pare Vitorio, que también va a hacer cura. Va ser científico y va ser una persona importante, ¿eh?, famosa. Pues sí, va ser importante una cosa. No, por no preguntar. Pues ni habían otras. Claro. Pues era una ura, tres, tres. Y le van posar en un colegio. Se miro, vale, yo. Pues no ni habían, ¿no? Claro. ¿Y per qué le iban a donar el instituto, el nombre del instituto? Pues porque tenía que donarlo, digo, él era una persona, era un personaje en el ¿Vale? Vale, por la gente.